Yo vivo día y noche pensando en ti Y tú perdiendo el tiempo con él Dime dónde está que yo te quiero ver Si tu novio te deja sola Dímelo y yo paso a buscarte Solo me bastarán un par de horas Ese cabrón no va a recuperarte Si tu novio te deja sola Dímelo y yo paso a buscarte Solo me bastarán un par de horas Ese cabrón no va a recuperarte Un culito así no se encuentra a mi bebé Este bicho es tuyo, te lo tengo el de Yahweh Más ninguna tiene break Yo soy un piche pero a ti te voy a hacer doble play Yo sé que eres fina pero en la cama se hacha clay Fumando y bebiendo great Lo siento por capital pero Jay no se va con Drake Te llevo a pano y a ver un fin de semana Un polvo antes de acostarte a otro por la mañana Hay un chorrebo que te tiene ganas Pero dile que tú eres de rey como Landa Yo siempre me maltrato Yo siempre me maltrato viendo tu video y tu retrato Dile a tu novio que ya se le venció el contrato Conmigo son de huelos arrebato Si tu novio te deja sola Dímelo y yo paso a buscarte Solo me bastarán un par de horas Ese cabrón no va a recuperarte Si tu novio te deja sola Dímelo y yo paso a buscarte Solo me bastarán un par de horas Ese cabrón no va a recuperarte Llegale siempre sabe cuándo y dónde es Se trajo otras amigas que tiene novio también Cada que toco PR John suelta a su gato y cae donde papi Cuando me extraña quiere que le meta de sorpresa Llega a Medellín Con él siempre pierde conmigo win Te pienso todo el día bien nasty Miles de mujeres, miles de botellas Ya no hay chimba si tú no estás aquí Dile la verdad al bobo ese Que no le dan los niveles Y que tire a ver si puede A tu jevo Avísale Que este fin de semana La pasa con tu auto pan Y no con él Yo no juego Avísale Que encontraste reemplazo Y que espere pa' un rato Yeah Si tu novio te deja sola Dímelo y yo paso a buscarte Solo me bastarán un par de horas Ese cabrón no va a recuperarte Si tu novio te deja sola Dímelo y yo paso a buscarte Solo me bastarán un par de horas Ese cabrón no va a recuperarte Ese cabrón no va a recuperarte No va a recuperarte Ya que son la familia